¡Suscríbete al canal! ¿Sí? ¿Sí me ven? No me hallo en esta. ¿Sí? Miren así, pinta la pestaña. ¿Ya? Ese es el secreto para tener ojos verdes. Ajá, pintarse las pestañas. ¿Ya? ¿Cómo ven? Buenos días familia, estamos listos como pueden ver para irnos a la gimnasia de Kiarita. Hoy va a ser un sábado especial porque va a ser la primera vez que la abuelita la va a ver. Entonces, acompáñenos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y vamos a ir a un juego de la MLS de los San Jose Airquakes le quiero dar muchas gracias a un amigo del trabajo que se llama Larry me lo regaló y pues va a ser un día en familia que vamos a ir a San Jose a disfrutar de un partido de fútbol para la suegra va a ser el primer partido de fútbol en toda su vida, nomás ha ido a plazas de toros nomás ha ido a ver los toros y va a ser su primer partido de fútbol, a ver como reacciona a lo mejor se mete a la cancha como esos locos ¿estás emocionada? ah si es la primera vez que voy a ¿de verdad? si, desde aquí si, a México no pero aquí también es la primera vez que vamos a ir y pues que más felicitos en familia por lo que no saben van a jugar los San Jose Airquakes contra Seattle Sounders y por lo que sé muy poco creo que es como un clásico un clásico entre como Chivas y América aquí apenas empezó esta rivalidad y creo que es muy grande y también me comentaron creo que también es para ver quien entra a las finales o creo que este partido va a estar un poco emocionante ¡Gracias! 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 ¿Qué creen? Ya casi llegamos Estamos ahorita buscando estacionamiento ¿Estás emocionado? Un poco No, sí estoy emocionado También se mira que está bonito el estadio Un poco chiquito El ambiente se mira a todo Sí, pues sí, pueden ver Aquí hay unos policías enfrente mirándome A ver si no me regañan, no me dicen algo Pero que les valga cacahuate No me entienden porque hablo español Y ya se van a ir Amor, no iba a ser el único país de Galicia Trae la camisa de México Ay, tu papá Y miren, ¿qué creen? Encontramos, como siempre, los mexicanos Allá hay un carrito de hack dogs en la esquina Ya llegamos Ya casi nos machucan Ya estamos adentro Let's go No tenemos camisa ¡Suscríbete! 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 ¿Estás emocionado? ¡Sí! ¡Me acaba de quitar mi poste! ¡Miren! ¡Miren! Sí, una experiencia muy muy chida y vamos a disfrutarla al máximo ahorita vamos a ir a comprarle comida aquí ahorita porque tiene hambre ahorita vamos a encontrar también los asientos ¡Suscríbete! 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 ¿Me ayudan a tu mamá? ¡Suscríbete! ¡No confío en instagram! Háganlo si vídeo un poco mas tempo además y vamos a ver que a number 1 !! 6 Ah 2 ah Ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!